Hola amigos y amigas de YouTube, quiero presentaros en esta ocasión una máquina de café compacta y ligera para su oso en el hogar, que no solamente ofrece la preparación de un café expreso, sino que además tiene una lanza de vapor para crear espuma de leche con la que realizar deliciosos capuchinos como los que podemos encontrar en las mejores cafeterías. Y al abrir la tapa aparece el manual de instrucciones, que siempre es recomendable su lectura antes del primer uso y funcionamiento. Envuelto en un plástico tenemos el brazo portafiltros y en el interior de este el filtro donde deberemos introducir el café molido. Las medidas que lleva impresas este filtro es una referencia para la preparación de hasta cuatro cafés cortos o dos largos en cada carga. Podemos ver en el interior de la caja la máquina de café, que es la que vamos a extraer a continuación y que como podéis observar también va envuelta en un plástico protector. El diseño que ofrece es elegante y a la vez con un toque retro. La primera impresión es que los acabados parecen de buena calidad. Está fabricado en plástico y metal pulido. A continuación abrimos la caja que contiene el resto de accesorios de esta máquina de café. Aquí está el cacillo con el prensador en su parte inferior, que más adelante explicaré cómo funciona. La jarra de café fabricada en cristal, que dispone de un mango para un fácil manejo y además dispone también de tapa superior, como se puede observar. Y estos son todos los elementos y accesorios que acompañan a la máquina. Seguidamente os voy a mostrar los primeros pasos y sacarle el máximo rendimiento para que nos dure mucho tiempo. Si vemos la máquina de frente y en su parte inferior tenemos las bandejas destinadas a recoger los líquidos que se hayan podido verter y también donde depositar la jarra. Se puede apreciar también el brazo para vaporizar la leche y el alojamiento destinado a colocar el otro brazo con el filtro de café. Y por último un esquema con las indicaciones de cómo colocar el brazo correctamente. Por el lado derecho no ofrece nada. En la parte superior hay una zona dedicada a depositar las tacitas y el tapón con su cierre de seguridad, que da acceso a la cámara para depositar el agua que previamente deberemos verter a la preparación de los cafés y que tiene una capacidad de 350 mililitros. También vemos una etiqueta de advertencia a la que debemos prestar atención y seguir sus indicaciones. Voy a mostraros cómo hacer café con esta máquina y para ello procedo a rellenar el depósito con agua. A continuación coloco el tapón de seguridad de nuevo en su alojamiento asegurando un cierre correcto. Seguidamente usaré el filtro para rellenarlo de café molido hasta la cantidad deseada como podéis ver en la imagen. Utilizo el cacillo que venía como accesorio para verter el café molido. Una vez hecho esto uso el prensor del cacillo solamente para igualar el café y aplastarlo ligeramente. Una vez que tenemos listo el filtro con el café molido debemos introducirlo dentro del brazo y colocarlo en el lugar adecuado. Buscamos la posición correcta tal como se muestra y fijándonos en la indicación lo colocamos y giramos para un cierre correcto. A continuación dejo la jarra debajo del brazo por donde se verterá la bebida. Se conecta la red eléctrica. Colocamos el selector en pause para que se inicie el calentamiento del agua. Después pasamos al icono de la taza de café y ya es cuando el agua caliente pasa por el filtro arrastrando los sabores, aromas y color del café. Como habréis observado no he comentado que esta máquina ofrezca café expreso. Trabaja a 3,5 bares de presión. Para el café expreso se necesita trabajar a 9 bares de presión, ni más ni menos, pero si es suficiente para vaporizar leche o calentar agua para la realización de infusiones. Cuando hemos acabado de extraer el café líquido, colocamos de nuevo el mando en la posición pause. Y ahora voy a vaporizar un poco de leche para crear la espuma. Cambio el mando a modo vapor. Es un proceso que tarda en hacerse muy pocos segundos. Vuelvo a pause y toca limpiar el brazo vaporizador con un trapo húmedo para quitar los restos que hayan podido quedar, dejándolo listo para el siguiente uso. Al acabar, coloco el mando en posición off y se abre una válvula que descarga toda la presión acumulada. Para después quitar el brazo con el filtro de café y desechar los restos de los pozos. Nos ayudamos gracias al pequeño tope que tiene el brazo para que no se caiga el filtro interior. El ejemplo práctico de todo lo que hemos visto en este vídeo se demuestra aquí. Así que lo primero es verter el café en la taza, añadir un poco de leche y ya por último poner la crema de leche que hemos hecho con la lanza de vapor de esta máquina de café, para dar un toque de distinción a nuestro café y disfrutarlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y si es así, dadle a me gusta. Ah, y suscribíos para que no os perdáis los siguientes vídeos que se van subiendo a este canal. Un saludo. ¡Gracias!